Tarímbaro Michoacán, tu tiempo por fin se llegó, ubicada a 27 kilómetros al noroeste de la capital del estado, la comunidad de Tarímbaro Michoacán se llenó de grande gozo, pues fue en este lugar donde el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, enviara uno de los batallones el pasado mes de noviembre, hoy a seis meses de distancia la labor de estos batallones y la oración del santo elegido de Dios han dado frutos, pues en estas regiones han nacido los primeros hijos de Dios por medio del bautismo, la fiesta espiritual dio inicio con la consagración de la escuela dominical presidida por el pastor evangelista Alberto Correa Sánchez, donde se dio la gloria a Dios por medio de los cánticos, a los cuales se unieron las personas que por primera vez visitaban la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a esta reunión se dio cita al orfeón de la iglesia de la luz del mundo de la ciudad de Morelia, una vez terminada la consagración se dio paso a la predicación de la palabra de Dios, donde el tema principal fue el bautismo, requisito indispensable para la salvación de las almas. Aquel camino que Cristo nos trazó, no lo trazó cualquier hombre, lo trazó el hijo de Dios y lo trazó también hermano, y lo trazó también que lleva más de dos mil años, trazado ese camino y se ve perfectamente, no se ha borrado, cada día se ve mejor, porque cada día caminan muchos por él y hoy en este día se van a unir otras almas, a seguir hermanos ese camino, bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. La bendición de Dios se sintió en este lugar, pues las tres almas aspirantes al bautismo pasaron al frente de la iglesia, para confirmar su decisión de dejar el mundo y servir a Jesucristo al ser limpiados de todos sus pecados, por medio del bautismo. Formando así parte de la promesa dada al excelentísimo apóstol de Jesucristo, aquel 8 de diciembre del año 2014. Desde la comunidad de Tarimbaro, Michoacán, para LLDM News, informó Daniel Pérez.